Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de Aroma Negocios. Como ven, estuvimos hablando acerca del capital humano y cómo hacer que todo encaje dentro de una organización. Estoy aquí con Thaís como cada semana y quiero decirles que Thaís, hoy justo tocamos el tema del área que te apasiona. Oh, sí, se me nota. Sí. Así que tú me vas a ayudar hoy, ¿ok? ¿Me vas a ayudar hoy? Una vez más. Como siempre. No sé quién ayuda a quién. Aquí. A ver, dime, ¿qué ves ahí a un lado tuyo? Veo algunos ingredientes que me encantan. Así como me encanta el tema de hoy, me encantan los ingredientes que trajiste. Porque hoy estamos hablando de cómo el recurso humano, las personas que trabajamos en las organizaciones, podemos hacer clic con la empresa y dar nuestro mejor potencial. Entonces, así estoy feliz del tema y feliz de ver que trajiste arándanos. Muy bien. Avena. Ajá. Son nueces. Nueces y coco. Sí. Me encanta. Todo me encanta. Que se te ocurra y que podemos hacer con eso. Pero antes de que me digas, yo sé que hay saludos. Ah, sí, aquí los tengo. Así que, ¿a quiénes tenemos que saludar y quiénes nos están viendo? Bueno, tenemos saludos de Genoveva Martínez. Nos saluda. Nos saluda Ana Martínez. Qué linda. Saludos a la maestra Yaret. Y Thais, me encantan todos los temas que dan. Son de gran utilidad. Qué linda. Gracias. Nos encanta también tenerla miércoles con miércoles. Siempre está con nosotros Ana Martínez. Así es. Quiero aprovechar de saludar a Jocelyn que nos está ayudando con las redes. Así que gracias a Jocelyn que está por allí. Por allí comenta Fanny Acevedo Tapia. Dice, bueno, mi internet está fallando, pero aquí estamos. Buenas tardes. Ay, gracias Fanny. También es alguien que miércoles con miércoles está con nosotros. Igual Leti también siempre está con nosotros los miércoles. Y Javier Lozano nos está escribiendo. ¿Desde dónde nos inscribe? Desde Massachusetts. Dice, temas como siempre interesantes. Ay, gracias Javier. Ay, qué bien. Fanny Acevedo dice, excelente tema. Muchos tienen puestos o cargos y no saben ni cómo cumplirlos o desempeñarlos. Y otros solo están por el sueldo, pero no les interesa hacer un buen trabajo y un buen desempeño. Rocío Barreda Martínez dice, saludos. Ese tema me cayó como anillo al dedo. Qué bueno. Ay, gracias Rocío. Saludos. Y ya para terminar esta partecita de los saludos, Víctor Anderson dice, un abrazo desde Tijuana. Así que bien grande el abrazo para ti. Sí, un abrazo también hasta allá. Gracias por vernos y qué gusto tenerte aquí en el programa. Bueno. A ver, ¿qué vamos a hacer con los arándanos, la avena, las nueces y el coco? Dime, ¿tú qué harías? Gracias. Bueno, a mí me encanta el helado de coco. Ok, muy bien. Haría un helado de coco, le colocaría esto, haría un licuado también. Muy bien. Me encantaría un licuado o también podría ser granola. Perfecto, y viste en el clavo. Así es. Y yo sé porque fui muy sugestiva aquí. Pues fíjate que tenemos una empresa que se llama Granola, así se llama nuestra empresa. Y para esta empresa, pues estamos por contratar capital humano, estamos ahí, pusimos en una agencia especializada, les dimos las características, porque esta empresa ya hizo su descripción de puestos y ya puso ahí, ¿no? ¿Qué necesita exactamente? Ajá. Y te das cuenta que hay como que un proceso, que hay una serie de cosas que tienen que pasar. Y aquí ya yo no entro, tú entras. ¿Qué harías? ¿Qué proceso seguirías? Para hacer un... Para que tu empresa tenga trabajadores, digamos que mira, ya está aquí a la mitad y hay que contratar más trabajadores. Bueno, lo primero que tendremos que hacer es un... vamos a describir qué es lo que necesitamos hacer. Porque no todo el mundo sabría hacer la granola. Entonces tendríamos que hacer una lista de cómo se hace la granola, fíjate tú, describir cuál es la tarea, la actividad y luego evaluamos cuáles son las características que tienen las personas que van a hacer esa granola, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos nosotros descripción de puestos, análisis de puestos. Y una vez que tenemos enlistada qué es lo que se necesita para ese puesto, nos vamos a reclutar. Lanzamos, que es tu especialidad, la comunicación, ¿verdad? Y entonces nos mostramos ante el mundo como que necesitamos a alguien que nos ayude a hacer la granola con las siguientes características. Bueno, tendría que ser alguien que le guste la cocina, que sea responsable, que no le tenga miedo al calor, ¿verdad? Que sepa manejar los tiempos, seguir procedimientos y bueno, seguramente a la hora de seleccionarlo, pues evaluaremos cuál es la persona que más nos conviene para la empresa. Muy bien, bueno, pues te digo que yo más o menos, porque ya te había escuchado hablar acerca del reclutamiento y todo eso. Ya habíamos platicado, se me ocurrió, ¿no? Que aquí, digamos que es una empresa que manufactura algo. Y hablando de empresas, hoy tenemos un giveaway. ¿Qué? Ven este hermoso kilo de granola aquí, riquísimo, que tiene semillitas, nueces, híjole, ya no lo quiero dar, y si me lo llevo yo. Tenemos este hermoso kilo de granola, que si ustedes lo quieren, fue nuestro primer patrocinio, ¿ok? Para este segmento. Quiero verlo, enséñame. Te lo muestro, si quieres checarlo, mira. A ver, Rafael y Joan, hagan todo lo que pide Luisa para que nos haremos la granola nosotros. Y se va hoy. ¿Qué empresa es? Este kilo de granola, se llama Frisca, es una pequeñita empresa emergente que ve nuestro programa, La Emprendedora. Gracias, Mayra, ve nuestro programa. Gracias, Mayra. Y aparte, pues si tenemos más personas que quieran participar aquí en este segmento como patrocinadores, estamos abiertos, ahí nos contactan. Sabes que la gente sigue escribiendo. Gracias, a ver, ¿qué dicen? Sí, 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 sí. Dice Rocío Barreda Martínez, qué bueno se oye el programa, había tenido algunos problemas de audio, pero ya lo escuchan bien. Fanny Acevedo, un abrazo con cariño para las tres bellas, dice. Aquí estamos aprendiendo, qué linda Fanny. Guadalupe Rincón nos saluda desde Minatitlán. Gracias, también ella nos ve miércoles con miércoles y qué triste que no podamos mandar. Y mira lo que dice, que tú eres tan guapa como tu mami. Gracias. Bueno, bueno, ya tenemos que ir cerrando. Y vamos a decir que la avena, que es lo que más tiene la granola, es como que tus trabajadores que necesitas para la manufactura, ¿no? Tenemos las nueces que son como que lo sustancial, lo que te van a mantener satisfecho. Pueden ser los administradores, que son los que mantienen a la empresa. Tú sabes, sin administración todo se desbaraza, ¿no? Claro, así es. Y tenemos por ahí el coco y los arándanos, que son como que lo que da ese valor agregado que podemos decir que somos los de comunicación. Yo te iba a decir que yo soy un arándano, porque todo el mundo quiere un poquito de arándano. A lo que voy, son aquellos puestos súper esenciales que van a impulsar, por ejemplo, los de publicidad, los de marketing. Y todos estos juntos tienen funciones diferentes, pero tienen un solo propósito. Y eso me acuerda a, ahora sí, a un versículo que está en la Biblia y que queremos compartir con ustedes hoy. Está en segunda de Corintios, el capítulo 12 y los versículos 12 y 14. Usted puede leer todo el capítulo 12, que está relacionado con el tema de hoy. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hemos aprendido hoy que podemos formar parte de algo bien rico y algo bueno. Y que fuera, si fuera solo avena. No. No es una granola o solo nueces, no es una granola. Tampoco es una granola. Una granola es porque tiene todos los ingredientes. Y, ¿cómo nos gusta la granola, Elisa? Nos gusta cuando tienen, cuando hay bastantes ingredientes y cuando son variados, nutritivos y están todos horneaditos, ¿verdad? Así que, nosotros debemos aprender también de este versículo. No debemos sentirnos mal porque no somos igual a otro en la organización. En la organización vale la pena las diferencias. Y esas diferencias tienen un valor agregado. Dios lo colocó a usted en ese lugar donde está para que ponga ese toque especial. Todos somos importantes. Tanto en la causa de Dios, porque así lo enseña él cuando habla del cuerpo. El ojo no es más importante que el pie, ni el pie que la mano, ¿verdad? Todos somos importantes. En la organización también todos somos importantes. Cuando duele uno, también duele todo, ¿no? Si te duele el pie, ya no puedes caminar. Entonces, hay que cuidar a nuestro recurso humano. A nuestra granola hay que cuidarla. Gracias, Mayra, por traernos ese presente para quienes hoy compartan más el programa. Siga escribiéndonos al 826-114-1555 y no sea parte de allí. Que enseguida continuamos con nuestro último segmento acá en Aroma a Negocios.